Solamente a las vales, solamente a las vales, con el corazón Eso, álame a Dios, con todo tu corazón Aleluya Aleluya Estamos listos para alabar a Dios con todas nuestras fuerzas Jesús dijo con todo el alma, con toda su mente Alabar a Dios Así que Dios bendiga a los hermanos que ya Temprana hora estaban trabajando por acá Repetiga a los muchachos de la agrupación Aquí estamos listos para iniciar en el breve momento Bueno, sí, queremos también dejar un saludito para nuestro hermano pastor local Muy amablemente nos acompaña en esta toma aérea También queremos mandar un saludo para nuestro hermano Carlos Ramos Allá en la Unión Americana Por él estamos aquí, muchas gracias hermano Carlos He hecho la invitación por su querida esposa Aquí desde Santa Teresa, San Pablo, San Marcos, Guatemala, Centroamérica Estamos dejando por acá este bonito recuerdo Saludos hermano Carlos, recibe este saludo Guatemala para todo el mundo Para usted en especial allá en la Unión Americana Carlos, ahí está su distinguida hija cumpliendo los 15 años por acá ¡Gracias! ¡Gracias!